¡Buenos días, hermanos! ¡Por fin! ¡Por fin aquí! Parecía imposible, ¿eh? Pero aquí estamos. Os voy a hacer... Me acaban de avisar. No presionéis mucho hacia adelante. Vamos a matarnos todos. Vale. Vamos a pasarlo bien esta noche, ¿no? Pues... Quiero oídos cada canción. Arriba cantando esa voz, quiero oírla, ¿vale? ¡Vamos adelante! ¡Buenos días, hermanos! ¡Ale Cycía! ¡Buenos días, hermanos! Estos en mi tierra me he buscado, un lugar donde hay la isla Busca un paraíso y el cielo es lo que acabo de encontrar Aquí yo soy bienvenido, aquí soy luna y la crea de la sociedad Aquí yo soy luna y la crea de la vida Y soy semilla de ilusión, culpado de la preciosidad y pago en el camino Soy el pájaro de luz que quiere escapar de un triste destino Y a ti quiere no puedo volver, yo me dejo una gran ilusión Y de tanto oído sin poder, la esperanza de mi mente es lo que Y en el fiebre en los caminos, que vale donde está Que luchas en los días, y no puedo abandonar No hay más que andar No hay más que andar